Pues buenas noches amigos de locuras, entre nosotros continuamos con las entrevistas aquí en el gimnasio Halcón Galáctico, en esta ocasión pues con un gran luchador también de Morelia, el señor Argo que nos hace el favor de acompañarnos esta noche también por una buena causa a favor, a beneficio del doctor Tire Logans, una gran lucha la que nos acaban de brindar. Buenas noches, muchas gracias, ojalá les haya gustado nuestro trabajo, lo hacemos de corazón, venimos a apoyar a un gran amigo como es el doctor y sobre todo el gusto de regresar a esta tierra después de ocho años, regresamos a luchar por acá, volver a encontrarme con compañeros como Boomerang, como el profesor Estrella 2000, que somos contemporáneos, ya teníamos bastante tiempo que no luchábamos juntos, contra tres grandes rudos, pero sobre todo esperando que les haya agradado el espectáculo, esta afición tan bonita, que se dio cita el día de hoy. Así es, haciendo tercia con dos grandes maestros de Toluca, dos leyendas de la arena Toluca, hicieron sus grandes épocas ahí, ¿cómo se sintió arropado o acompañado de estas dos grandes estrellas? Como te digo, es un gusto volvernos a reencontrar, yo a ellos los conocí por allá del año 93, 94, llegamos a trabajar mucho de compañeros y es un gusto después de tanto tiempo verlos, volver a ser compañeros y ver que sus facultades cada vez son mejores, a lo mejor ya no tan jóvenes, pero son unos grandes maestros que nos llevan bien a los compañeros para dar un buen espectáculo. Así es, que no sea la primera ni la última, señor Ergo, y pues serán bienvenidos como siempre. Esperemos que no, que no sea la última vez que nos invitan a venir, estamos puestos cuando nos inviten, su servidor, soy el campeón welter del estado de Michoacán, el cinturón está para exponerse, me gustaría exponerlo con alguna de las leyendas de aquí de Toluca, para que vean que también en Michoacán hace aire. Sí, también tres grandes rivales como lo son Chaos Junior, un joven que es muy recio, joven Toro Machine, y pues también hay Nucleón Extreme. Así es, tres grandes rudos que nos aventajan en estatura, a lo mejor en peso, pero que los suplimos con la maestría de mis compañeros de Estrella 2000, de Boomerang, grandes maestros a base de conocimiento y de habilidad. Creo que hicimos una lucha nivelada, pero lamentablemente nos ganaron, aprovecharon un descuido de nosotros, pero nos ganaron bien, bien ganado por ellos. Así es, pues muchas gracias señor Ergo, y que no sea la última también. Esperemos que no, y hacerle una invitación a toda la gente que asista al gimnasio El Pongaláctico, la lucha libre se disfruta mejor en vivo. Muchas gracias, y pues continuamos aquí en El Pongaláctico. Buenas noches.